Y ya están los protagonistas, aquí están Tigre y Boca, los acompañados por Teletesports. Allí posa Boca y les contamos a todos que los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una sola batalla, poder respirar sin problemas. Si sufrís falta de aire, mareos o fatiga, es probable que se trate de un cuadro de hipertensión. Si tenés dudas visita www.hipertensionpulmonarargentina.org para informarte mejor. Muchos saludos en los bancos, Pablo. Posadora Tigre. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí está, aquí lo tienen. Aparece el club atlético River Plate, va a jugar en los cuartos de final frente a Tigre. Aquí está, aquí lo tienen, quiere seguir en primera. Se viene el calamar, ahí está Platense. Los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una sola batalla por ganar cada día. Poder respirar sin problemas. Si sufrís falta de aire, mareos, fatiga, dolor en el pecho o desmayos, es probable que se trate de un cuadro de hipertensión pulmonar. Es una enfermedad rara, grave y de rápido avance que afecta a 25 millones de personas en el mundo. Si tenés dudas, visita la página www.hipertensionpulmonarargentina.org y ahí te podrás informar mejor. Ah, no jugó un domingo. No, de local, eh. Acá tenés la tabla, mirá. Estudiantes 28, Boca 24, Tigre 20, Aldocibe 20 y la chance de Huracán. Mientras tanto, vos sabés que los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una sola batalla por ganar cada día. Poder respirar sin problemas. Si sufrís falta de aire, mareos, fatiga, dolor en el pecho, desmayos, es probable que se trate de un cuadro de hipertensión pulmonar. Es una enfermedad rara, grave y de rápido avance que afecta a 25 millones de personas en el mundo. Si tenés dudas, visita la página de IPUA, www.hipertensionpulmonarargentina.org y ahí te podés informar mejor. ... 14 de la Copa de la Liga Profesional. Espinosa es el árbitro. Aparece San Lorenzo. Aquí está Racing. Aquí están los protagonistas. Los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una sola batalla por ganar cada día. Poder respirar sin problemas. Si sufrís falta de aire, mareos, fatiga, dolor en el pecho, desmayos, es probable que se trate de un cuadro de hipertensión pulmonar. Es una enfermedad rara, grave y de rápido avance que afecta a 25 millones de personas en el mundo. Si tenés dudas, visita la página de IPUA, www.hipertensionpulmonarargentina.org y ahí te podrás informar mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!